¿Qué es la luna? Como si fuera un tibio cutis de mucha noche Rapsus Clay menigmático, 2005 La buena mierda no tiene prisa La buena mierda ha vuelto con más aún rimas Porque sabemos bien cuál es el estilo Defenderlo de principio a final es mi sitio Hijos de puta, la ruta del litio de ritio Pequeña astuta de la vida, anfitriona sitio Ladrona de inspiración y horas Y momentos tan precisos, pitonisos y demoras Rompeolas, hablo de la rima no la estética Muchos MCs no podrían vivir sin su métrica Debemos tanto aquellas voces Que si no son dioses dime tú que son si los conoces Cuando rimo él me habla la oreja Me corteja, mi mente deja de ser mía Y sirve en bandeja su alteza No deja a ti Tere con cabeza, rapa toda teja Lejano del tecno y la mierda compleja Enfermo producciones, artefacto Ando preparado pa'l impacto Sigo intacto, capto el contacto No subo al podio Hospitalizado en el jodido ambulatorio Narro al forio Todos mis deseos, mis paseos Por los dulces orfeos, trofeos, reos de amor, prometeos Quiero estrechar mano a Selenita, madre Y darle de mi agua inagotable De mi alma potable, sigo inadaptable Navego al filo del filo, diablo Armo mi vocablo de un hilo notable Ble, ble, interferencias Muchos MCs quieren acabar en urgencias Emergencias Ciencias de un poeta sin licencias La buena mierda no tiene prisa La buena mierda ha vuelto con más aún rimas Porque sabemos bien cuál es el estilo Defenderlo de principio a final es mi sitio La rima es una sagrada mirada en oficio El beneficio de la gente del rap es el vicio Yo me desquicio Navego sin razón, inspiración Mi corazón muere por ti cada vez que me inicio Rap susclaim enigmático Tiro de emblemático y simpático Boli está estático Ático lunar de mi galaxia Aunque a veces tengo menos democracia Que en Croacia vivo en ansia En demasía, masía, eutanasia Inspiración sacia Vacía el mal y medita gimnasia Hacia el mar navega iliosincrasia Competentes Quedan con la mierda en los dientes ¡Pragia! Si puedes a un decimo octavo Subo a la trece en un hospital Dozormen y colabo Cabo la tumba del pavo Que habla de más, no me trabo Laboratorio dejar cordado Que indago en pasado ¡Pago! Y al fin y al cabo somos MCs Neurosis mental y apocalipsis Yo soy Pisces Y creo que mañana es noche buena Allá afuera está nevando Casi dentro suena puta Magdalena Frena tu soberbia My enemy So many, many Som enigmático y estemi Ambulatorio es la corte Puro deporte in extremis Esto es para todos fucking gremings Tu juega al tenis con palabras Y que sabrás tú de tenis De Stanley y Fleming De Lenin Ambulatorio Ajá, tengo el rapertorio ¡Au! Hey yo, súbeme a la trece ¡Au!